El puto Quackity, lo voy a escribir ahora mismo Que me debe como ¿Cuánto apostamos por lo de Place vs Mariana en casa de Spring? Bueno, es verdad No le voy a No, no eran 100 subs, no, no, no intentéis No intentéis, na, na, na Eran 1500 dólares en subs, pero sabéis que Me acaba de venir algo a la cabeza Se lo voy a mandar un audio Rata Que sepas que me debes 1500 dólares todavía en subs, pero Sabéis que me he acordado Y te lo voy a perdonar, gracias por el Iphone Ahí está, literalmente el móvil con el que Le manda este audio Es un móvil que me compró él Así que ya está, se lo perdono Os quedáis sin subs Pero yo tengo Un Iphone Gratis, sin remordimientos Por fin Ya está, estoy liberado Y por favor Esperamos